Hola, bienvenidos a HogarTV. En el día de hoy les voy a enseñar cómo decorar unos cupcakes. Mi nombre es Natalia Caro y soy pastelera. Los invito a que veamos los ingredientes y los materiales. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, lo primero que vamos a hacer son unos pingüinos. Vamos a hacer unos cupcakes muy románticos. Entonces vamos a empezar con el fondant negro. El fondant lo podemos comprar blanco y simplemente agregamos colorantes. Es mucho mejor para darle la tonalidad que necesitamos al fondant. Lo amasamos primero un poco para que se vuelva un poco elástico. Y empezamos a darle forma. Hacemos como una bolita primero y lo vamos volviendo a un cilindro. Ya cuando es un cilindro lo aplanamos un poco. Pueden ser con los dedos o con ayuda del rodillo. Necesitamos esta forma en el fondant negro. Necesitamos esta forma en el fondant negro. El fondant es importante siempre estarlo tapando para que no se empiece a resecar porque se empieza a cuartear. Ya cuando el fondant está reseco se daña porque le quedan grumos. O si está demasiado húmedo entonces usamos un poco de azúcar pulverizado para que no se nos empiece a pegar a los dedos o al tapete. Yo uso este tapete de siliconado para usar menos azúcar, no se me reseca el pastillaje y tampoco se me pega. Entonces nos limpiamos un poco las manos para que no se nos manche el color, el fondant que vamos a usar. Vamos a hacer el cuerpito. Cogemos un poco de fondant blanco. Siempre hay que amasar porque el fondant cuando está quieto, empacado, se endurece. Entonces si ven él se va volviendo más elástico y más suave, más fácil de manejar. Entonces extendemos un poco de pastillaje blanco. Calculamos más o menos el ancho de las figuras que hicimos en negro y cortamos una tira. En la parte superior le hacemos como una V y recortamos hacia los lados en forma circular. y lo emparejamos con los dos. Esto lo hacemos para que no se vean los cortes, sino que se vea liso, se vea parejo. Colocamos con el marcador de agua. Mojamos un poco la pieza negra, para que pegue bien el fondant. Lo presionamos y lo emparejamos un poco. Y ya cuando terminamos, le cortamos el exceso. Y repetimos lo mismo con el otro pingüino. En vez del cuchillo, también podemos usar bisturí. Facilita mucho más el corte, pero se debe tener cuidado cuando se trabaja encima de un tapete siliconado, porque el bisturí si lo corta, lo daña. Repetimos lo mismo, lo presionamos. Si el fondant está húmedo, no está tan seco, no hay necesidad de aplicar agua. Y ya van tomando forma los pingüinos. Siempre vamos guardando el fondant para que no se nos dañe. Entonces, le vamos a hacer la boquita, el pico y los ojos. Entonces, para el pico, vamos a usar fondant naranja. Para los detalles pequeños, sí es importante que usemos agua, porque como no tienen tanto agarre, suelen caerse. Entonces, limpiamos el pincel. Y le ponemos agüita en la cara. Si vemos que hay exceso de agua, le retiramos un poco con el dedo. Para el pico, simplemente cogemos un pedazo pequeño de fondant. Le hacemos una rayita para que parezca que está abierto. Y lo pegamos. Para los dos pingüinos, hacemos lo mismo. Bueno, ya realizamos el pico. Ahora vamos a hacer con el mismo color los piecitos. Podemos coger una bolita y la volvemos un triangulito. Y en la parte ancha, le hacemos presión con el cuchillo para marcar los dedos. También para los pies podemos usar el cortador de corazón. Cortamos dos corazones pequeños y los ponemos mirando hacia arriba. Y nos quedan nuestros piecitos. Ahora a la niña le vamos a hacer un moñito para que se diferencie del hombre. Comemos un poco de fondant rojo. Le volvemos bolita y lo estiramos. Cortamos una tira. Y unimos los dos extremos. Y con esta misma tira en el centro, unimos el moño. Y se lo pegamos en la cabecita a la pingüina. Se puede así o se puede una florecita o el moño más pequeño, como les guste más. Y por último, los ojos. Hacemos bolitas y simplemente presionamos un poco sin que pierda la forma. Siempre nos fijamos de que esté pegando para que al ponerlos no se caigan los detalles. Y listo. Ya tenemos los pingüinos. Limpiamos un poco la mesa. Y seguimos con los corazoncitos que le vamos a poner al otro cop. Ahora, con el fondant rojo, lo amasamos un poco y vamos a hacer unos corazones que le vamos a poner al otro cop. Simplemente lo alisamos. Y con este cortador, ya sea de galleta o para fondant, presionamos y cortamos. Vamos poniendo sobre un poco de azúcar para ahora ponerlo encima del cop. Vamos a hacer unos corazones pequeños. Estos los vamos a poner en un palillito. Y ya ahora les muestro cómo van encima del cop. Por ahora los dejamos secar así. Ahora, para nuestro siguiente cupcake, vamos a usar este cortador por la parte que tiene ondas. Vamos a usar el fondant blanco. Siempre hay que estar limpiando para que no se nos manche. Lo extendemos. Para que no se nos pegue, podemos usar el azúcar pulverizado. También podemos usar maiceno. Y lo cortamos. Ahora vamos a hacer unas letras. Si ven que se está pegando mucho, usamos más azúcar. Con el rojo vamos a escribir feliz aniversario. Cuando queda así metido en el cortador, simplemente con un palillo lo retiramos. Para que la letra pueda salir fácilmente del cortador, siempre metemos el cortador en el azúcar. Hay que tratar siempre de estar sacudiendo las letras. Si no se nos llenan de azúcar, el exceso de azúcar nos daña el pastillaje. Bueno, ya tenemos el feliz aniversario completo. Ahora vamos a escribir te amo para ponerlo en la parte inferior. El grosor del fondant ya depende del gusto de cada persona. Podemos hacer bien grueso o bien delgado. Si ven, ya cuando está un poco más firme el fondant, las letras quedan en el tapete y no quedan pegadas al cortador. El te amo lo vamos a pegar en el circulito que hicimos anteriormente. Siempre ponemos un poco de agua. Cuando quede así cubierto de azúcar la parte superior, también con el mismo pincel retiramos el exceso de azúcar. Para que nos quede brillante y podamos retirar ese azúcar que no se ve bien. Ahora, por último, vamos a hacer una banderita que le vamos a poner a los cupcakes y donde vamos a ubicar el mensaje. Entonces cogemos fondant blanco. Prefiero usar guantes para amasarlo, para evitar que se pegue. Prefiero usar guantes para amasarlo, para evitar que se pegue. Prefiero usar guantes para amasarlo, para evitar que se pegue. Cogemos una cantidad considerable, pues con este blanco vamos a cubrir tres cupcakes. Podemos medir la distancia de los cupcakes para tener la tirilla que le vamos a poner. Entonces aproximadamente es la medida del rodillo que tenemos acá para extenderlo a esa medida y que no nos vaya a hacer falta ya cuando lo vamos a poner sobre los cupcakes. Cuando nos caen cositas encima del pastillaje simplemente con un cuchillo le retiramos y volvemos a amasar sobre él, a alisarlo. También podemos usar el metro para ser más exactos. Entonces a esta medida cortamos. Vamos a pegar nuestro mensaje y limpiamos el exceso de azúcar. No puede ir tampoco muy mojado el pincel porque entonces nos empieza a soltar el colorante o nos derrite el pastillaje. Ahora cortamos nuestra tirita. La podemos cortar recta o así con curvitas como más nos guste. Retiramos el exceso y ahora vamos a ponerlo sobre los cupcakes. Usamos una manga pastelera grande con una boquilla grande. No importa la forma pero sí debe ser grande. Entonces vamos a empezar por los de arriba a los que le vamos a poner la tirilla. En este caso estoy usando crema de mantequilla. Siempre se puede empezar de adentro hacia afuera de adentro hacia afuera como mejor les quede. Nunca debe estar totalmente la boquilla pegada contra el cocktail. Debe estar un poco levantada para que la forma que tenga la boquilla quede bien hecha. Así como ven el rizado que tiene esta boquilla. Ya cuando tenemos la crema de mantequilla ponemos el letrerito. Hacemos un poco de presión para que no se nos vaya a caer de la crema. Ahora los de abajo. Igual. Se puede también usar crema de mantequilla de colores dependiendo como quieran decorar su cocktail. En este caso la usamos blanca porque toda la decoración va blanca, roja y negra. En el de la izquierda vamos a poner el te amo. Siempre presión para que no se nos caiga. Y los corazonchitos. Y por último los pingüinos. Si los vamos a mover mucho o los vamos a transportar es mejor ponerles un palillo para que no se nos vayan a caer. Igual dejamos la crema bien alta para que se pueda hundir un poco en la crema y no se mueva tanto. Y así quedan nuestros cupcakes. Bueno, espero les haya gustado. Les recuerdo que no tiene que ser romántico. Lo podemos hacer para nuestros amigos o para cualquier ocasión ya sea de Halloween o ya viene Navidad. Espero les haya gustado. Los invito a que me sigan en mis redes sociales arroba nataliacaropastelería en Instagram o en Facebook. Todos los días estamos subiendo fotos para que estén muy pendientes. ¡Gracias!